... adorar al Señor de Esquipulas. Fieles católicos iniciaron la visita al Cristo Negro de Esquipulas en la parroquia de Esquipulitas, Zona 11, Guatemala. Fieles católicos iniciaron a realizar visitas a la réplica del Cristo Negro de Esquipulas, que se venera en la parroquia Nuestro Señor Jesucristo Crucificado de Esquipulas, más conocida como Esquipulitas, en la Zona 11 de la capital. Desde este 13 de enero, algunos devotos llegaron a agradecer los favores recibidos por medio de su constante oración y fe al Cristo Negro. En años anteriores nosotros hemos ido a Esquipulas, a Chiquimula, pero ahora con la pandemia y la situación pues ya no se puede, pero nuestra devoción sigue allí y principalmente enseñándole a los niños, ¿verdad? Que el amor a Dios y a nuestro Cristo Negro he recibido muchos favores. Yo creo que la fe es la que le manifiesta a uno los favores y la verdad que sí, he recibido varios favores y por eso hoy vine con tiempo a visitar al Señor, porque ya después que ya demasiada la influencia ya cuesta un poquito. Pese a sus limitaciones, Doña Soyla Rosales se acercó para poder agradecer al Señor de Esquipulas la oportunidad de vivir y la salud. Por favor, que nos ha dado la vida y no nos falta nuestro alimento, todo lo que haya hecho por nosotros y nosotros que le damos solo el pecado. Pues ahora le agradecemos al Señor porque cada día nos tiene aquí. Otro de los puntos de peregrinaje en la ciudad de Guatemala es la Catedral Metropolitana. Acá las puertas serán abiertas a partir de las 7 de la mañana y se cerrarán a las 18 horas. Para el domingo 15 de enero, fiesta del Señor de Esquipulas, se tiene prevista la realización de eucaristías cada dos horas a partir de las 8 de la mañana. Además, el rezo del Viacrucis a las 15 horas de ese día domingo. ¡Gracias!